¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Deja su mensaje después de todo Vamos a ver piraña ¿Me quedo hablando o qué? ¡Adiós! Vamos a evaluar la integridad de este policía Dispare si es tan berraco ¡Suéltalo ahora! ¡Suéltalo! ¡Llega, trono! ¡Es lo que se me escudo hoy, mi amor! ¡Adiós! ¡Llega, trono! ¿Y a quién fue que se llevó? A Wilma Es Olivia y Isabel ¿Y ustedes también estaban aquí? Estaban con Mena ¿Tú me quedé con Mena? Sí, entré con Mena, lo vi aquí a Mena Luego me encontré con Isabel, Olivia, Estela Sabo que se ve todo el juego, todo bien No, yo también voy a estar No, no, espérenme aquí Sí, ellos me ponieron todos de acá Ustedes dos, vamos conmigo Bien, vamos conmigo ¡Llega, trono! ¡Llega, trono! Dígame que nuestro objetivo está muerto Me encantaría decirle eso Pero no No lo vi No sé si fue que se volvió antes de que llegáramos O se escondió Pero por ahí no estaba A sus hombres sí le dimos de baja Es muy importante averiguar si Sinisterra sigue vivo ¿Y Holanda? Y Holanda tampoco está hoy ¿Saben que ni Sinisterra? ¿Y Holanda estábale ahí? Yo no estaba ahí ¿El presidente qué tiene que ver con esto? Yo nunca lo vi ¿Se piensa seguir haciendo dinero? ¿O qué? Hicieron ese dato Tranquilo Déjenme lo a mí que yo me cargo de esto Vamos al fin amigo Habla las buenas Porque si no Lo que me va a hacer hablar las malas Vamos